Te quería preguntar por una cosa que a ti te molestó mucho hoy a mediodía. Está sonando y está sonando fuerte en Colo-Colo. ¿Por qué te molesta el tema? A ver, primero que nada, es un tema que se ha hecho tan repetitivo en mi carrera, Aldo. Yo agradezco enormemente el que mi nombre suene y lo hacen ustedes, los periodistas. Y suena mi nombre por, ya lo sé, que es por rendimiento, no por amistades, porque en el fútbol encontrar amigos y manejarse de otra forma, yo no lo he hecho nunca. Entonces es molesto porque cada vez que está la banca de la U, de Colo-Colo, de Católica, aparecen tres nombres y siempre estoy yo. Entonces ya no sé si es para llenar artículos, para escribir un poco más, pero yo no me siento candidato. Hace muchos años que dejé de cuestionarme, de preguntarme, de obsesionarme por ese tema, porque indudablemente cuando uno inicia una carrera siempre quiere llegar a lo más alto. Y lo más alto para un técnico es llegar a su selección, yo ya estuve. Y lo más alto para llegar a un técnico, a un jugador, es llegar también a la selección o a un equipo grande. No he llegado y a lo mejor no voy a llegar nunca, pero es algo que ya definitivamente después de varios años, con las carreras que he hecho, con los logros que he obtenido, con mi comportamiento, con mi forma de trabajar, a lo mejor no gusta definitivamente, pero me molesté porque ya hablar y abocarse a este tema, muchos malintencionados como en Chile y tantos pueden empezar a pensar de que ya Garcés se está candidateando. Consecuencia que tú sabes que yo te lo dije y se lo he dicho en la radio a todo el mundo, hoy día hablé para un programa como en la radio, me parece, donde está Milton y otros. Y les dije lo mismo, que ya era un tema que incluso hasta me desagradaba, porque todos los años es el mismo tema, entonces no tiene sentido ahondar en este tema, abocarse a este tema cuando primero que nada los dirigentes de Colo-Colo no han tenido ningún acercamiento conmigo, y me parece muy lógico, porque recién Claudio ha renunciado oficialmente ayer, que es una pena, es una lástima porque hizo un muy buen trabajo en Colo-Colo, conformó un grupo de muchachos espectaculares, entonces tampoco me parecería lógico y coherente que ya los dirigentes estuviesen ellos en conversaciones con algunos técnicos. Entonces, acá a veces los medios de comunicación se apresuran demasiado en este tema. Sí, pero Allende fue cuatro veces candidato antes de ser presidente, Claudio Borges fue candidato 1.228 veces antes de subir la banca de Colo-Colo, y tendrás que asumir que la campaña de este año sobre todo, y lo que has hecho en años anteriores, el triunfo con Wander, el ser 2001, te transforma en candidato. ¿Te gustaría Colo-Colo en definitiva, no? A ver, te repito lo que te dije anteriormente, Aldo. Dos cosas. Si yo digo que me gustaría Colo-Colo, van a decir, ya se está candidateando, como lo pusieron por ahí la cuarta. Si yo te digo lo contrario, dirían, está mintiendo porque, reitero lo que te dije anteriormente, para un jugador, para un técnico, llegar a un grande, a su selección, digamos, es el objetivo profesional, como para ustedes, como periodistas, llegar a las casas más importantes, digamos, televisivas y periodísticas, no cabe duda que es un objetivo. Jorge, no sabemos cómo agradecerte que te hayas quedado esta noche, sabemos que estás muy refriado, y no sabemos cómo despedirte, sin felicitarte por la gran campaña del equipo, sin decirte que ojalá las cosas mejoren en Concepción, sin decirte que ojalá estés disponible en el mercado dentro de poco, si las ofertas siguen. Lo que es un hecho es que está sonando, y eso es mérito fundamentalmente de lo que han hecho en la cancha, los muchachos de Concepción. Mucha suerte. Gracias a ustedes, que tengan un buen programa, Aldo, buenas noches. Jorge Garcés, desde la octava región, muy refrigado y... Terrible. Yo te puedo adelantar, Aldo, a la gente que la gente de Colo-Colo va a ir por Garcés, es una de las alternativas ciertas, no es que suene, es cierto. Sí. Y así es la gente. La otra alternativa cierta es la de Martichotto. El tema de Aldo pasa porque Colo-Colo, en esta oportunidad, quiere tomarse un tiempo, yo creo que no van a dar cambios en Colo-Colo hasta julio. Yo he escuchado como 22 nombres hoy día pasando por... Correcto, pero a lo que voy, Colo-Colo, el criterio para escoger al técnico Aldo es un criterio económico y un criterio de identificación con el club. En ese sentido, siento que Martichotto tendría más posibilidades que Garcés. Pero está por ahí. ¿Por qué es la opción de Garcés, Nacho? Porque quieren... Este equipo que está ahí peleando en la Copa Libertadores su clasificación a la otra fase, que está ahí también en pleno desarrollo del campeonato de apertura, van a optar seguramente por un técnico y traer uno más potente en el segundo semestre del año. Bueno, bonito y barato en otras palabras.